Música Daremos comienzo con la clase número 4 de Daniel. Estudiaremos a partir del capítulo 2, versículo 35. Le damos el versículo 35. La roca que dio contra la estatua lo dejó hecho pedazos. Aquí la roca que dio simboliza a Jesús y esta roca dijo que se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Esto simboliza que los fieles que creen en Jesús llenaría toda la tierra. Y también está diciendo que al final el mundo quedará destruido. Y el reino de Jesús, el reino de Dios, quedaría establecido completamente. Versículo 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Daniel le interpretó el sueño. Versículo 37. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Aquí nombra al rey Nabucodonosor como el rey entre los reyes. Esto muestra que el rey Nabucodonosor gobernaría muchas naciones. Es decir, que gobernaría muchos pueblos. Aquí dijo el Dios del cielo. Esto señala la soberanía de Dios. El rey Nabucodonosor es rey de Babilonia. Pero Dios le dio a Nabucodonosor el gobierno de Babilonia. Y está diciendo que el verdadero dueño de Babilonia es nuestro Señor Dios. Aquí dijo, le ha dado el reino. Está señalando la absoluta soberanía de Dios. En el pasado había un dueño de la tierra y abajo estaban los arrendatarios. Es decir, el dueño le alquilaba por un tiempo la tierra y cobraba por ese alquiler. Como eso, nuestro Dios es el dueño de las naciones. Y los reyes del mundo son tan solo arrendatarios, siervos. Por tanto, está diciendo que todos los reyes del mundo deben ofrecer respeto y sumisión total a Dios. Además, ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, a la especie del campo y a las aves del cielo. No importa donde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Aquí dijo que el rey Nabucodonosor es la cabeza de oro. Por eso significa que el rey Nabucodonosor iba a ser el representante de varias naciones. Y también está diciendo que Babilonia iba a ser cabeza de varias naciones. El país de Babilonia utilizaron mucho oro. Por eso compararon a Babilonia con el oro. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Apocalipsis capítulo 18, versículo 16. Los países de este mundo atacan a las iglesias. Es un mundo humanista. Esta Babilonia estaba representando ser la cabeza principal de los países que atacan al reino de Dios. Pero al final vemos en el capítulo 18 de Apocalipsis que Babilonia es destruida. Versículo 39. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Dijo aquí que se levantaría un imperio menos fuerte que el de Babilonia. Y en tercer lugar, se levantaría una nación como de bronce. Versículo 40. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Esta cuarta nación simboliza el Roma. Este imperio es como de hierro. Así de fuerte y cruel es este país. Versículo 41. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Dice que Roma sería destruida y aparecían en su lugar diez países más, una parte hecha de hierro y otra parte hecha de barro. Por eso no se podía unificarse, que iba a ser fuerte su fracción. Y en el versículo 43 dijo que se mezclaría con otras razas. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Dios, después de destruir estas naciones del mundo, levantaría el reino de Dios, establecería el reino de Jesús. Versículo 45. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha demostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Aquí, la roca desprendida simboliza a Cristo. Esto simboliza a la primera venida de Jesús y su segunda venida. También significa que Dios establecerá el reino de Dios por medio de Jesús. Dijo que esta roca destrozó y se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Significa que así se extenderá el reino de Dios por todos lados. En el tiempo de Jesús se comenzó con los 10 discípulos, pero este evangelio se extendió hasta lo último de la tierra. El evangelio se extendió de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, el evangelio está en todas partes y lleno de creyentes de Jesús en el día de hoy. Por medio de Jesús, Dios perfeccionó su reino. El evangelio siempre saldrá victorioso al final. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25. Mateo, capítulo 11, versículo 5. Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Versículo 46. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesia. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Daniel le enseñó la profecía de Dios. No solamente le mostró el contenido del sueño, sino también le dijo la interpretación del sueño. Por eso, el rey Nabucodonosor se sorprendió y se inclinó ante Daniel y alabó a Dios. Versículo 47. Y le dije, Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Nuestro Dios es el rey de reyes, el Dios de dioses, es el que gobierna a todos los reyes, es el Dios que revela todos los misterios ocultos. Versículo 48. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo coimó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Versículo 49. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. El rey exaltó a Daniel, y el rey puso a Daniel en un puesto prominente, jefe de todos sus sabios. El rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por cuidar la fe, recibió tal bendición. Primero, el rey reverenció ante Daniel. El rey presentó su respeto a Daniel. Si nosotros cuidamos la fe, guardamos la fe, las personas de más alto rango también nos respetarán. Segundo, Daniel fue nombrado jefe de los sabios. El rey exaltó a Daniel sobre los otros sabios. Y en tercer lugar, le dio muchos regalos. Cuarto, fue puesto en lugares prominentes en la corte real. Quinto, gracias a Daniel, los tres amigos fueron nombrados administradores de la provincia. De esta manera, Daniel, por haber guardado su fe, fue exaltado. Daniel, fue un hombre sabio. Reveló la voluntad de Dios al rey y a los siervos. Si nosotros, los fieles, cuidamos la fe como Daniel, seremos exaltados por Dios. Dios recibirá la gloria y nuestros fieles también serán exaltados. Continuamos con el estudio del capítulo 3 de Daniel. El tema central del capítulo 3 es la estatua de oro. Primero, el rey de Babilonia manda a construir una estatua y ordena que le reverencie. Versículo 1 al 5. Segundo, todo aquel que no se incline a la estatua es arrojado al fuego, al horno de fuego. Versículo 6. Tercero, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinan. Versículo 7 al 12. Cuarto, el rey se enfurece y ordena que se inclinen. Versículo 13 al 15. Quinto, la fe de los tres jóvenes que no se inclinaron ante la estatua. Versículo 16 al 18. Sexto, Cristo protege a los tres jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. Versículo 19 al 25. Séptimo, el rey hace salir del horno de fuego a los tres jóvenes que guardaron su fe. El rey hace que salgan del horno de fuego a los tres jóvenes que guardaron su fe. Versículo 26 al 27. Octavo, el rey y el pueblo alaban a Dios y exaltan a los tres jóvenes. Versículo 28 al 30. Leamos capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, 60 codos de alto. Un codo mide 45 centímetros. Así que 60 codos llegan a ser 27 metros. Esto es una enorme estatua y lo puso en los llanos de Dura. Versículo 2. El rey Nabucodonosor mandó a llamar a muchos oficiales. Los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias. Y todos los oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Después de haber hecho la estatua de oro, realizó la celebración de esta estatua. Esto fue para fortalecer su liderazgo. Quiso unificar la mentalidad del pueblo en una sola. Por eso quiso poner todo bajo su mandato. Hoy en día, ¿qué sería la estatua de oro? Esto significa que el dinero puede ser el ídolo. Que los bienes materiales es el ídolo. También significa que las naciones del mundo se vuelven ídolos. Así que vemos que puede convertirse en ídolos las naciones, la humanidad, el dinero. Aquí, el rey Nabucodonosor quiso fortificar, fortalecer su poder de mando usando esta estatua de oro. No solamente tuvo intenciones de unificar políticamente, sino también en ideologías y religiosidad. Quiso unificar en política, religión e ideología. Esto es el método que utilizan los políticos para unificar al pueblo. Esta llanura de Dura dice que se encuentra a 10 kilómetros de la capital de Babilonia. Y cuando se escuchara el sonar de los instrumentos, les dijo que se inclinaran. Versículo 5. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Dijo que cuando se escuchara la música de trompetas debían inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó erigir. Aquí la trompeta está hecha de un cuerno encorvado del carnero. Josué capítulo 6, versículo 16. Cítara es parecido a un arpa. Lira es un instrumento musical de cuerda de forma triangular. Es un instrumento de cuerda y que se incline es un acto preparativo para la adoración. Es un acto preparativo para dar la adoración, el culto. Por tanto, aquí muestra un gran contexto religioso. Así que el rey quiso realizar la unificación religiosa por medio de esta estatua. Versículo 6. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Dijo, todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. El horno en llamas es para ejecutar la pena de muerte. Los babilonios ejecutaban la pena de muerte tirándolos al horno de fuego. Jeremías capítulo 29, versículo 22. Así que si los fieles no querían inclinarse ante un ídolo, debían entregar la vida. Versículo 7. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Allí se presentaron gente de todos los pueblos y naciones, gente de toda lengua. Y cuando se escuchó la música de todos los instrumentos, se inclinaron y adoraron la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abenegó no se inclinaron. Todas las gentes, toda la gente de pueblos, naciones y lenguas habían inclinado. Esto muestra el sincretismo que existían entre las otras religiones. Significa que las otras religiones creen en esto y en aquello. Si vemos hoy a los budistas, realizan adivinaciones y creen en el confucionismo. También está todo mezclado. Así que las religiones del mundo, como está sincretizado, creen en cualquier cosa. Pero Sadrach, Mesach y Abenegó solo adoraron a Dios. Cumplieron con el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no harás ninguna imagen y tampoco te inclinarás ni adorarás a ella. Versículo 8 Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Los caldeos acusaron a los judíos a Sadrach, Mesach y Abenegó. ¿Cuál fue la acusación? Primero, que los tres jóvenes son personas puestas que ellos no se inclinaron ante el Señor. Los acusaron a estas tres personas. Los acusaron diciendo que ellos son traidores al amor y gracia que el rey había derramado. Segundo, dijeron que no habían exaltado al rey. Que despreciaron al rey y no obedecieron a su mandato. Tercer lugar, que no adoraron al Dios del rey. Cuarto, que no se inclinaron ante la estatua que el rey mandó a erigir. La verdad es que estos tres amigos solo adoraron a Dios. Entonces, no es que los tres jóvenes habían menospreciado al rey. Pero la gente del mundo difamaron con varias causas a los tres jóvenes por no haberse inclinado ante el ídolo. La gente del mundo quiere matar a los creyentes cubriendo de pecados y persiguiéndolos. Versículo trece. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, el rey Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego. El rey estaba muy enojado. Creyó que realmente habían desobedecido su mandato. En el versículo catorce pregunta, ¿Es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? ¿Significa que no inclinarse fue en forma intencional? Versículo quince. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. El rey Nabucodonosor dijo que le iba a dar una segunda oportunidad. Que ante esta oportunidad se inclinaran ante la estatua. Pero si no se inclinaban, serían lanzados de inmediato al horno de fuego. Esto fue para apaciguar y a la vez amenazar a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto fue que tuvo doble intención. Por un lado quiso tratarlos bien y por otro lado los estaba amenazando. Esta es la prueba del diablo. Por un lado le da zanahoria y por otro lado le da latigazos. El rey les dijo que les iba a dar una gran oportunidad. Nosotros no debemos caer en prueba en tentaciones del diablo así. En el versículo 16 se muestra la fe de estos tres amigos. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Primero, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. La primera muestra de la fe de Sadrach, Mesach y Abednego fue No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Esta es una fe inmutable. Una fe que es constante, sea que el rey lo trate bien o no lo trate bien. La fe de no inclinarse ante un ídolo es muestra de una fe que no cambia. La fe de ellos fue igual desde el principio hasta el final. Una fe constante, firme. Efesios capítulo 6, versículo 24. Un amor incambiable. También una fe incambiable. Versículo 17. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Segundo, dijo, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos confiaron que Dios los iba a rescatar del horno en llamas. Ellos confiaron que Dios los iba a rescatar del horno de fuego. Creyeron en el poder de Dios. Y también creyeron que Dios los iba a rescatar de las manos del rey. Esta es una fe viva. Esta es una fe viva. Creyeron que Dios los iba a sacar de las manos del rey. También que Dios los iba a rescatar del horno de fuego. Esta es una fe viva. Dios es el creador del sol. Es el que hizo los cielos. Gobierna lo caliente y lo frío. Y aunque esté pasando por grandes dificultades, Dios puede, con su poder, rescatarnos. Es el Dios que puede sacarlos del horno del fuego. Es Dios que puede rescatarlos del mar rojo. Aunque ande por valle de sombra, Dios puede rescatarnos. Aunque diga que el poder del rey es muy poderosa, ellos creyeron que Dios los iba a rescatar. A veces nos vamos a enfrentar con pruebas de fuego en nuestra vida. Pero, nosotros podemos vencer toda esa prueba de fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 5. Por eso, Dios puede rescatarnos de las aguas y del medio de fuego. Versículo 18. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Tercero, la fe de ellos fue que, aunque Dios no lo rescatara del horno del fuego, no iban a inclinarse a la estatua. Esta es una fe de actitud mártir. Dios, simple y suficientemente, puede rescatarlo. Pero si no lo hiciese así, y si la voluntad de Dios es la de morir en martirio, ¿qué lo iban a hacer? Aunque el cuerpo se queme en el fuego, el espíritu no se morirá. Y cuando Jesús resucite, también resucitará el cuerpo. Esto significa que, aunque el cuerpo muera o viva, seguirán obedeciendo la palabra de Dios. Esto es tomar la palabra de Dios como su vida. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Morir como mártir es un camino glorioso. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 4. Si Dios no nos da la muerte, nadie lo puede hacer. Aunque fueran muy fuertes las llamas del fuego, si Dios no quiere que mueran, no morirán. Por tanto, ellos estaban diciendo, aunque muramos, no nos inclinaremos ante la estatua. Morir como mártir es expresar que aman a Dios más que a su propia vida. Morir como mártir es ser llevado de esa cuerda de amor donde quiera que Dios vaya. Ser un mártir es ser llevado por el amor del Señor donde quiera que nos diga que vayamos. Si Dios nos ama, nosotros debemos obedecer su mandato. Nosotros debemos considerar más importante la vida espiritual que la vida física. Es más importante que la fe viva que la carne viva. Pablo también, aunque sabía que le esperaba la tribulación en Jerusalén, fue obligado por el Espíritu a ir allá. Hechos capítulo 20, versículo 22. Esta es una fe ascendente. Es fe que es guiado por el Espíritu Santo. Esta es una fe viva. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El vivir tiene que ser Cristo. El vivir tiene que ser Cristo. Siempre, en todo momento, mientras vivamos en esta tierra, Cristo tiene que ser la vida. Así que, aunque nuestro cuerpo se muera, esa alma irá al cielo. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, nosotros debemos obedecer al Señor. Seamos que estemos en el horno de fuego o en la cárcel, en tribulación o en enfermedad, debemos confiar en el Señor hasta el final. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, debemos obedecer al Señor hasta el final. Hebreos capítulo 11, versículo 35. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ordenemos. Sadrach, Mesach y Abednego mostraron tres clases de fe. Primero, una fe incambiable, firme. Segundo, la fe de creer en Dios Todopoderoso. Tercero, la fe de mártir. Nosotros también debemos imitar esta clase de fe. Versículo 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno siete veces más de lo normal. El rey Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Versículo 22. Versículo 22. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego estaba muy caliente, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego era tan caliente que hasta la entrada estaba caliente. Esto también muestra que todo aquel que hace daño a los fieles de Dios, Dios los enjuiciará. Todo aquel que persigue y ataca a la iglesia y a los fieles serán castigados por Dios. La iglesia es herencia de Dios. Y estos tres jóvenes fueron arrojados al fuego. Versículo 24. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros, ¿Acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es su majestad, le respondieron. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y vio que no había tres hombres, sino cuatro hombres. Habían arrojado tres hombres, pero estaban viendo cuatro hombres. Versículo 25. Pues miren, exclamó, allí en el fuego vea cuatro hombres, sin atadura y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Aquí los tres hombres estaban en el fuego y sin daño alguno. Los habían arrojado atados, pero estaban sin ataduras. Y el cuarto hombre dijo que tenía la apariencia de un Dios. Vieron al cuarto como un Dios. Esto señala a Jesucristo. Jesucristo había venido a rescatar a Sadrach, Mesach y Abednego. El Señor había venido para protegerlos. Ellos habían caído en el fuego, pero el Señor estuvo con ellos. El Señor los consoló y los ayudó. Por tanto, este valle de sombra y de muerte se convirtió en alegría y gozo. Ese lugar se convirtió en el paraíso. Isaías capítulo 43, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nosotros también nos enfrentaremos con pruebas como esta de fuego. En ese momento, vendrá el Señor y nos cuidará. Si nosotros guardamos la fe, el Señor permanecerá con nosotros. Nos salvará. Versículo 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, salgan de allí y vengan acá. El rey Nabucodonosor llamó a Dios, Dios Altísimo. Versículo 27. Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Los tres hombres salieron del fuego, pero el fuego no les había causado ningún daño, que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Así es el poder de Dios. Dios es quien puede rescatar completamente a ellos. Fue fuego ardiente que mataba personas, pero como Dios los cuidó, no se hicieron ningún daño. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Y Dios les desató sus ataduras y no se quemó nada de su vestidura ni cabello. Es el poder de Dios. Versículo 28. El rey Nabucodonosor llegó a conocer a Dios por medio de Sadrach, Mesach y Abednego. Luego llegó a comprender que Dios es el Dios verdadero, Dios viviente. Y así dio testimonio. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Versículo 29. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y dijo, por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 30. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Ellos, por haber guardado su fe, Dios recibió la gloria. Los reyes de las naciones gentiles se sometieron a ellos y fueron exaltados los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Si los fieles vencen la prueba, serán honrados. Cuando los creyentes ponen su vida, Dios lo exaltará. Es más, por medio de la prueba del horno en llama, se reveló su fe. Y ellos fueron engrandecidos. Nosotros también debemos vencer toda prueba de fe que nos enfrentemos. Debemos cumplir bien con los mandamientos. Ellos habían cumplido con el segundo mandamiento. Nosotros debemos seguir la palabra antes que a la vida. Entonces, Dios nos cuidará y nos ayudará a traspasar la prueba. Y será honrado el carácter y el poder de los creyentes que han guardado su fe. No debemos temer si, mientras que vivamos en este mundo, nos enfrentemos con muchas pruebas. Dios tiene el control de la vida y la muerte. Por tanto, creyendo en el poder de Dios, vivamos obedientes a la palabra de Dios. Concluimos con la clase número 4 de Daniel. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.